ok pues ya estamos de regreso y nos habíamos quedado precisamente en cuáles son o cómo funciona una una estación de radio entonces como cualquier trabajo en un programa de radio también hay una división de trabajo una distribución de responsabilidades los roles radiofónicos son las funciones específicas que cumple cada miembro del equipo de realizar un programa de radio como podemos ver entonces desde luego estas definiciones teóricas en la práctica profesional pueden darse en ciertos corrimientos o combinaciones por ejemplo un co-conductor que una vez por semana tiene una columna de espectáculos pues este va a compartir el micrófono pero solamente en estos tiempos esporádicos y no es necesario tener forzosamente un co-conductor existe la este existe el vaya el sitio existe el lugar existe para así decirlo existe el puesto pero no necesariamente tienen que se tiene que ver un co-conductor los roles de producción vamos a comenzar por todas aquellas funciones estrictamente a la que que son este de la producción este de un programa de radio de cualquier formato cuando se refiere a cualquier formato puede ser este misceláneo puede ser este musical puede ser de radio hablada puede ser noticioso o la mezcla de estos dice son los que están del otro lado de la cabina o sea también vamos a ver que quienes están no solamente en adelante del del micrófono entonces vamos a ver al productor periodístico el productor periodístico responsable de proveer el contenido del programa al menos de los que se tiene que ver con noticias igual lo decía un programa de musical no va a tener un productor periodístico o muchas veces se ponen cápsulas periodísticas puede tener el productor periodístico en muchas ocasiones el mismo locutor puede ser el productor periodístico o el mismo productor general entonces este como decía puede haber combinaciones un puesto puede subsumir otro esto esto va a depender también del formato bueno depende dependiendo de cada formato y va también a depender del presupuesto y del recurso humano que tengamos y que tanto lo puede erogar el este el este el programa de radio entonces dice que hace el productor periodístico arma un listado de los temas posibles a tratar sugiere entrevistados arregla las entrevistas y que luego las saca al aire busca información informa a los conductores redacta coordina el destino de los cronistas los provee de datos etcétera entonces este productor periodístico como ya se dieron cuenta es que va a estar atento qué noticias hay en los demás medios de comunicación qué noticias son tendencia este armar si es este el programa periodístico va a armar un programa y va a jerarquizar las este las noticias y las va a dividir en noticias locales noticias nacionales y noticias internacionales y no solamente va a ser eso como va a estar empapado de todo va a dialogar antes de que entren al aire con los este conductores o el conductor o locutor como le quieran llamar y le va a ir este dando un informe de todo lo que van a ver en el programa y le va a este a ilustrar de algunas noticias por ejemplo pues no todos somos este conocemos de diferentes ámbitos cuando son a una noticia que es a nivel internacional y luego muchas veces desconocemos a los personajes pues el productor periodístico tiene que hacer ese trabajo bueno eh tiene la responsabilidad porque va a tener sus auxiliares que más adelante vamos a ver sus principales herramientas son conocimientos específicos de conocimientos generales ingenio y una agenda de contactos desde luego debe estar informado a las 24 horas debe de crear su propia agenda de contactos precisamente para hacer las entrevistas ya sea presenciales ya sea vía telefónica o ya sea vía online eso es lo que hace el productor periodístico si estamos en una estación pequeña pues lo va a hacer el propio locutor a veces ¿no? el asistente de producción es el pichi de las producciones generalmente la puerta de entrada para estudiantes vía pasantía o interesados en la radio y a un trabajo gratuito que quieren meterse en el medio generalmente esta es la palabrita o este mote es que le llaman a estos auxiliares es el pichi de repente pásame el pichi o dile al pichi que haga esto porque muchas veces o no son estaciones grandes no se aprenden los nombres de todo el personal y pues generalmente para ubicar al asistente le ponen este mote pichi le digo ya sea que para ustedes como estudiantes van a hacerse ahí sus pasantías o sea su servicio social o sus prácticas profesionales o alguna persona que no ha estudiado pero que le interesa el medio le dice quiero aprender este y este de lo que sea yo te ayudo en lo que sea y entonces se meten como asistentes de producción y si hacen lo que sea les ponen a hacer muchas cosas este generalmente el que asiste el productor periodístico es quien irá indicando qué debe hacer y en el mejor de los casos cómo debe de hacerlo ya que porque tenga un buen o mal ejemplo delante el asistente de producción debe de estar con la mente los ojos los oídos muy abiertos para aprender absorber entender procesar y cómo hacer y qué no hacer en la radio esto es muy importante luego dicen es que ser asistente de producción es lo más bajo que lo más aburrido créanme que no como lo dice tenemos que estar atentos y el productor va a decir tú eres mis ojos tú eres mis oídos tú eres mis manos porque yo estoy este ocupado en hacer esto y aquello tú eres mi extensión eso no quiere decir que sea tu responsabilidad es mi responsabilidad pero tú me vas a ayudar y luego ponen ahí en motorear oye este asistente o luego a veces no es que eres un asistente cuando se graban su nombre pues qué padre cuando lo dicen Pichi Pichi este hubo cambio necesitamos esto cuando estaba bueno en los la musicalización analógica luego los casetes se descomponían nos tocó el otro que yo teníamos que subsanar y quien lo hacía pues el Pichi entonces este y debe estar atento luego les dice luego dice el director ve leyendo el guión y no siempre es uno son varios asistentes luego toman a un asistente que le dice tú vas a ser mi asistente en cuanto al guión yo aquí voy a estar realizando diciendo que se haga esto pero tú ve leyendo el guión y si tú ves que no se está llevando el guión como se debe vaya no 100% pero que se saltan luego luego me informas para yo decirle al este por medio del lenguaje de señas este decirle que regrese que se alargue o etcétera luego de repente tiene también que ir viendo en el guión es por eso es muy importante poner los tiempos luego de repente oiga este como que hablo muy rápido y nos queda tiempo de sobra ¿qué hacemos en ese tiempo de sobra? ya sea poner una nota musical repetir algún comercial o decirle al este locutor que se alargue ¿no? que hacemos alárgate alárgate con los comentarios luego vamos a ver que es el productor artístico también se ocupa del contenido pero está más vinculado con el ámbito musical este buscando cortinas que acompañen una determinada noticia la edición de informes spot humorísticos puede ser el responsable del artista del programa si es que esto no hay un departamento artístico en la radio bueno en las redes grandes si hay un departamento artístico bueno que ya también ya desapareció porque ya todo lo hace el productor artístico para que tenemos un departamento de artístico de radio cuando solamente lo va a ocupar uno o dos programas esto del departamento artístico salió cuando la radio iniciaba porque entonces no se grababan no había forma no estaba la tecnología para grabar los programas de radio y entonces se transmitían en vivo y al transmitirse en vivo la música era en vivo la musicalización y todo era en vivo y las contrataciones de las personas que pasaban a la radio a cantar pues obviamente tenían que pasar por el departamento artístico para firmar contratos permisos todo por eso existía para también firmar a los artistas exclusivos si ustedes llegaron a alguna vez escuchar eso Pedro Infante el artista exclusivo de la XEW que quiere decir que solamente en esa estación él podía dar este entrevistas o participar en cualquier tipo de programa pero solamente de la XEW para eso era el departamento artístico y ahorita voy a hacer un poco este enlace con la televisión hace casi un año Televisa desapareció su departamento artístico y a todos los artistas que tenía ahí como artistas exclusivos pues les fue cortando que fue mucha molestia no sé si llegaron a ver en las noticias y ciertos TikToks o entrevistas en algunos Facebook a donde se leía a Klinander diciendo es que como es posible yo llevo 50 años trabajando en Televisa y ya me quitaron mi contrato de exclusividad y esto que otro ¿en qué consistía el contrato de exclusividad o en qué consiste? el contrato de exclusividad es precisamente donde el artista firma y se compromete a no dar noticias o primicias de su quehacer artístico y que toda novedad sea primicia pues de este canal en donde está firmando lo mismo se hacía en radio que se hacía en televisión por eso puse el ejemplo ¿no? y este y decía Klinander pero es que ya y sí les dolió ¿por qué? porque tenerlos firmados como artista exclusivo así como le estaban pidiendo exclusividad también les pagaban entonces un artista exclusivo estaba recibiendo una cantidad aquí ya no puedo decir una cifra porque aquí dependía del vaya de los tratos de los arreglos de los convenios con el artista yo me acuerdo que cuando se salió Thalía cuando viajó a los Estados Unidos y que este ya este se terminó su contrato de exclusividad porque es por años es cada año y dijo muchas gracias yo voy a buscarme mejores este me acuerdo que fue un escándalo porque ella se le ocurre decir que ella había dejado un contrato de exclusividad en ese entonces era de creo que tres tres millones tres o dos millones no recuerdo este de pesos al año o sea eso dividanlo en en fracciones por mes cuánto estaba recibiendo al mes simplemente por ser exclusiva de Televisa aunque se le pagaban las novelas aunque se le pagaban los este los comerciales institucionales aparte estaba recibiendo ese contrato de exclusividad por eso a Jacqueline Ander y otros artistas que ya tenían años pues este se les cayó su digamos su su economía porque se les pagaba por no hacer nada por ser exclusivos entonces ese departamento artístico tanto en Televisa como en Televisa Radio se quitó por eso digo lo lo menciono y aquí lo menciono para que tengan este la noción que alguna vez existió no sé ahorita creo que ya ningún medio tiene un departamento artístico hay algunos así como este editoriales tiene un departamento artístico creo que si hay algunas todavía este radiodifusoras grandes pero ya han cambiado los formatos a que me refiero que ya no este pagan por exclusividad ya el departamento artístico lo único que se encarga es hacer contrataciones el intermediario entre las casas disqueras las este producciones cinematográficas ya sea este oficiales o independientes para poder este realizar entrevistas algunos sí lo siguen teniendo hay otros que no que dicen para que tengo un departamento si mi productor tiene su agenda y pueda hacerlo el mismo luego tenemos el productor comercial el productor comercial desde luego es el encargado de conseguir auspicios para el programa su labor muchas veces se entrecruza con el resto de la producción ya que cada vez es más común el armado de secciones juegos segmentos a medida de los auspiciantes que consigue por este mismo motivo su trabajo es cada vez más creativo el productor comercial lo que hace es conseguir clientes que hacer arreglos a ver doña chonita usted tiene una fonda que le parece si esta semana usted nos da la comida para un programa que nosotros tenemos de degustación de platillos un programa especial entonces todos los platillos que estuvieron ahí porque invitamos al chef un ejemplo vamos a poner nuestro programa la comida hecha por un chef a la comida hecha casera de la de la fonda entonces pues tiene que haber degustaciones aunque estemos en radio muchas veces pues el que va a degustar tiene que probar muchas veces esto es parte del auspicio a ver doña chonita no le vamos a hacer comercial vaya un programa comercial un spot que sería pero si la vamos a estar mencionando y vamos a darle créditos y este programa fue gracias a las fondas las delicias y y a xxx entonces este de eso se encarga el productor comercial en las estaciones pequeñas me acordé que hay una que se llama la tremenda tengo un conocido que decía es que se pasa el dueño yo porque dice porque ahora ya nos puso a los locutores que si queremos seguir trabajando en esta estación tenemos que este tenemos que conseguir clientes entonces ahí andan este buscando en las tienditas del pueblo todos los negocios para que este se anuncie ¿no? entonces digo esto hay un productor comercial en las en las compañías grandes las compañías pequeñas se van a ir absorbiendo se van a ir modificando pero deben saber que existe y que características tiene el productor ejecutivo este productor ejecutivo es el nexo entre el productor general y el equipo de producción como su nombre lo indica ejecuta acciona y sobre todo facilita el trabajo del resto del staff muchos le llaman productor realizador luego también aquí depende del país y depende también de la cultura donde se le va a dar el cambio en muchos países le llaman productor realizador y al productor ejecutivo se le llama el productor general porque él es el ejecutivo él es el que se encarga de estar cuidando toda la producción entonces vamos a tener el productor administrador al que le damos cuenta y el productor ejecutivo el productor que realiza entonces el productor ejecutivo es el que está en cabina y muchas veces el productor ejecutivo es el realizador el que está diciendo a ver antes de que empiece el programa cómo están los guiones el que está pidiendo ya están los guiones a acorde ya este ya llegó el locutor ya llegaron los invitados es el que va a supervisar el que va a decir cómo vamos y es el que muchas veces también se encarga de hacerlo se encarga de hacer los llamados se encarga de hacer aquellos se encarga de estar viendo si el ingeniero de audio no llegó borracho o si ya llegó o si no llegó qué es lo que se hace este es el que está este en todas partes dice es el responsable de bajar lineamientos determinados por el o con el productor general ya que vela por el equipo de trabajo no se abra ese camino que puede recorrer con el mayor éxito posible desde luego hace una escucha atenta al programa orienta aconseja propone cambios hacia equipos y hacia su jefe inmediato que es el productor general entonces el productor ejecutivo es quien tiene a sus hombros toda la carga de trabajo el productor general es como diríamos el dueño del circo aunque no es el dueño de la estación pero es quien está a cargo de si hablamos de una producción independiente suele ser el que pone el dinero y por lo tanto la idea aunque sea de otro es el que plantea los puntos de partida para luego pensar el programa junto con el productor ejecutivo va surgiendo grandes líneas de acción que luego se verán llevadas a la práctica por productores periodísticos artísticos conductores crónicas etcétera entonces el productor general por digamos es el quien está a cargo de es el lazo o el nexo con el dueño del medio es el que le entrega cuentas es el que cuando el dueño le dice a ver oye este programa no me está dejando mucho dinero este no hay muchos patrocinadores que está pasando y también el productor general es el que se encarga de pedir precisamente la participación económica ah mira este programa no sale en tanto dinero este está haciendo cambios necesito una partida que en momento es la partida económica es el que está negociando con a veces ni con el dueño es con el administrador de los medios entonces hay una una orden dentro de la como se hace una estación de radio y está precisamente quien es el administrador entonces el productor general siempre va a estar ahí este negociando con el administrador el administrador siempre le va a decir no que debemos de hacer más con menos etcétera etcétera y el productor general es el que está diciendo a ver mira mi equipo tiene tantas necesidades vamos a hacer tantos enlaces en vivo y necesitamos tanto dinero extra porque estos enlaces en vivo son necesarios etcétera y es por eso va de la mano con el productor realizador o el productor ejecutivo luego vamos a tener el operador técnico este rol no pertenece estrictamente a la producción del programa ya que siempre debe de ser interpretado por alguien que pertenece al staff de la radio y que una vez finalizada la emisión seguirá en su puesto para operar el ciclo que sigue hasta finalizar su turno no es de aquí ni es de allá se podría decir de manera es que es necesario desplegar estrategias apropiadas para intentar integrarlo lo mejor posible al programa al que estamos poniendo al aire el operador técnico muchas veces es nuestro ingeniero de audio es también luego a veces el que ayuda a hacer los guiones es el que está ahí viendo que funcionan los micrófonos luego a veces el que le está diciendo al locutor ¿sabes qué onda? hoy te noto muy apagado aunque esa es la función del productor ejecutivo por ejemplo el productor ejecutivo tiene que estar atendiendo a lo mejor porque no llega un invitado cuando se hace un programa al aire es toda una revoltura y es por eso que luego el operador técnico hace funciones de todo luego me acuerdo cuando estaba en radioeducación me decía el operador técnico es que a mí me ven de doblar el sueldo porque si yo me pongo en mi lugar yo digo soy el operador yo solamente te pongo lo que viene en el guión leo el guión y me desentiendo de todo y no estaba atento a hacer esto oye ¿qué te pasó? oye mira te noto muy flat échale más injundia esto que lo otro que aquello y cuestiones así ¿por qué? porque el productor realizador estaba peleando con el productor ejecutivo porque no le quisieron pagar los viáticos a culano de tal a culano de tal que era primordial para la presentación de la radio o el programa de radio o no llegó o se está demorando en llegar entonces muchas cosas también se mete o tiene la logística el productor ejecutivo entonces por eso luego el operador tiene que meter mano le digo en las radios pequeñas este pues el locutor lo hace pero ahí tenemos un gran problema que cuando el locutor lo hace él no se puede estar monitoreando y por eso vemos que los programas locales les falta cierta calidad se les pasa que dejan el micrófono abierto se les pasa que entra distiempo la música este encima música en fin hay todo un desbarajuste porque todo lo hace el conductor entonces al conductor lo único que le hace el dueño de la pequeña estación sabes que tú llega encárgate y tú eres el encargado de tu contenido y aquí está la computadora te enseño más o menos a manejar con esta tecla bueno cuando ya estás al aire con esta tecla manejas la entrada del ¿cómo se llama? de la música luego por eso vemos que no hay fates porque entra en directo entonces o no le ponen un programa o no saben utilizar el programa Pro Tools donde hacen los fates para la radio en vivo etcétera entonces muchas veces vemos que dice el locutor y ahorita dejamos con ustedes a la sonora santanera y de repente ¡pam! no entra de menos a más entra de golpe porque precisamente todo lo hace el locutor que muchas veces a veces ni siquiera es un locutor de formación me estoy acordando de una sobrina que me dice tío tío usted que da clases de esto y ella para nada sabe esto de comunicación y me dice es que el novio de mi prima este está trabajando en tal estación de tal localidad y dice que necesitan este una locutora y ya me dijeron que yo yo no sé nada y ya dije sí sí yo dije que sí le digo ok camiéntatela ¿qué es lo que vas a hacer? pues nada más voy a dar saludos a leer los saludos que llegan ya sea Whatsapp o que llegan en la línea e ir poniendo este música bueno y tu programa tiene una línea musical sí me dijeron que debe ser de banda aunque yo no conozco nada de banda voy a tener que ponte a investigar para que por lo menos ubiques a los grupos las canciones y hagas tu vaciado o tu compilado de música me dice sí eso fue lo que me dijeron que yo busque yo mi propia música o por lo menos las canciones y como estamos conectados a YouTube pues lo metemos directo de YouTube ¿cuál fue el problema? acuérdense que luego muchas veces YouTube pone este comerciales entonces aquí está terminando la canción y entra el comercial de YouTube entonces también muchas veces le digo no sabes qué lo que debes hacer mejor este baja las canciones ponlas en una memoria y venlas clasificando por carpetas y así te evitas el problema de las de los comerciales entonces vean la actualidad y la verdad de la radio en México es mucha es diversa como les digo aquí hay gente que no tiene una preparación en locución no tiene un manejo de la voz pero por simplemente tener en contacto o estar en contacto con quienes ponen las o es dueño de las pequeñas radioestaciones pues entonces se avientan a ser locutores muchas veces tienen que conocer todo esto no lo conocen y por eso vemos que hay muchas fallas bueno como el locutor y el operador técnico también debe de tener un título habilitante que le permite ser el responsable de la parte técnica de la salida al aire de un programa maneja la consola los micrófonos la computadora los CDs las caseteras en fin todo el aparataje que le permiten la emisión lógicamente es quien regula los niveles de sonido la ecualización y el que pone cortinas las piezas artísticas y la tanda acuérdense que la tanda es cuando son tres o dos o cuatro canciones seriadas eso se le llama tanda entonces supongamos que estamos en un programa de radio y le digo pues sí compañeros o pues sí este público estamos aquí en su programa el foro loco y en el foro loco a continuación le vamos a poner tres en línea fulano de tal pregando de tal y pues no hago la anunciación o lo anuncio y tengo estas tres canciones ligadas a eso se les llama tanda hay veces en cinco va a depender del perfil de de la estación de radio entonces básicamente sin un operador no hay salida al aire entre comillas si estamos hablando de una este estación de radio grande pues sí porque no puede estar el locutor en un lado de la cabina irse al otro lado y estar operando lo que sí muchas veces se estila o que estilan sobre todo en las radios es que vamos a ver que hay mucha diferencia en los diferentes tipos de cómo se hace radio vaya a los diferentes países en Estados Unidos ya desde hace años desde los setentas ochentas empezaron ya a prescindir del operador técnico y al operador técnico lo único que hace es estar revisando que la señal salga que se haya una avería que si el micrófono no está jalando cambiarlo este y ya el locutor hace todo ya a partir de que se tuvo la computadora incluso ya en los setentas con las consolas por eso viene la denominación disc jockey era locutor y disc jockey entonces estaba con sus audífonos y tenía aquí las tornamesas y entonces está dando la locución y aconteció les dejamos con esta bonita canción ya le daba play a la tornamesa es un disc jockey quien se encarga de poner los discos en estados unidos actualmente los locutores las radios de estados unidos ya tienen la computadora manejan el software hacen fade in fade out etc y antes si hay un un anuncio o hay efectos especiales el mismo los va poniendo y el mismo va poniendo su en su archivo este ya en una este digamos en una forma de escaleta este digital que lo va jalando en la misma computadora y allí va a su armado entonces es mucho más fácil por eso aquí ponemos esto que básicamente pongo entredicho esto que dice que si si en un operador no hay salida al aire ¿qué pasó aquí? este vamos a hacer el otro es lo que me hizo el bueno ya es que como que se me se me borró o se me brincó solito bueno entonces eso es lo que estoy diciendo básicamente sin un operador no eso es en la tradición radiofónica mexicana que cuando aquí nace la radio en México se tuvo esa separación entre el productor de radio y el este y el operador y el locutor aunque en Estados Unidos sigue habiendo todavía que hay el locutor que opera todo pero sigue habiendo un productor que está al otro lado de la cabina y como les digo un asistente en este caso o un ingeniero de audio que está atento que la señal salga sigue existiendo el mismo tipo de cabina pero las funciones son muy diferentes vemos también como hay un coordinador al aire el coordinador al aire es el encargado del armado del programa durante la emisión informando y coordinando a los conductores el operador técnico y la producción cuando hay alguien dedicado exclusivamente a ello este rol suele ser ejercido por alguno de los productores el operador técnico o hasta el conductor que generalmente siempre es el productor ejecutivo o el realizador es el coordinador al aire el que ya cuando estamos este haciendo nuestros este este programa al aire es el que empieza ahí a ver vale vamos a hacer esto aquello para para este alárgate que esto que lo otro que aquello o que entra una llamada para hacer una aclaración le hace señas ¿sabes qué? en dos minutos llamada al aire y ya le pasa un papelito o por medio de también del intercomunicador apaga el micrófono le dice que apaga el micrófono y le dice tenemos aquí una llamada importante porque tal este artista quiere una quiere hacer una réplica de lo que tú dijiste hace rato tú dijiste que él este había estado borracho él dice que no que se cayó porque este tenía un pie lastimado etcétera ¿no? es un ejemplo entonces ese es el coordinador al aire que es el que está orquestando todo lo que sucede todo lo que pasa cuando estamos al aire luego dice que todo programa parte de una estructura básica plasmada en una grilla es decir plasmada en un papel en un este bueno aquí el el autor como es de otro país nos habla que es de una grilla la grilla es de todos estos este documentos como escaletas guiones y todo aquello que hace o se conforma el programa radiofónico se deja sentado que las secciones van a realizar y en qué orden dentro de cada uno de los bloques que es necesario presente para eso requerimos nuestros guiones y nuestras escaletas para ir viendo cómo se va desarrollando y en qué punto vamos del desarrollo del programa luego vamos a ver que hay roles al aire en formato magazine el formato magazine es el formato de revista y el formato de revista es cuando mezclamos o hacemos una mezcla presentamos música hacemos comentarios tenemos un artista invitado presentamos cápsulas en fin hay una serie de elementos que hacen más rico a la radio si nosotros vemos las radios locales terres pequeñitas lo único que hacen es mandar saludos y presentar canciones y punto hay muy pocos o al menos poco que he escuchado hasta ahorita no he encontrado un un programa de radio que tenga este formato de magazine o de revista porque ya le hacía un comentado hace rato la mayoría de los locutores que ahorita están al aire en estas pequeñas radios son gente que les gusta el radio aficionado y no tiene una formación hay algunos hay pocos que si por ejemplo están apenas en formación hay varios de sus compañeros ya sean los de nuevo ingreso y los que van adelantado no sé si alguno de ustedes está en la radio pero me han comentado que están ahorita por ejemplo en estas radios en estas radios pequeñitas y por lo menos ya más o menos tienen este idea de lo que están haciendo y si se nota se llega a notar esta diferencia en cómo alguien que ya tiene formación trata de manera diferente la formación del programa incluso la presentación del programa a estos que son que se van formando con la práctica luego vamos a ir entonces dice que la fuerte asimilación que hay entre el magazine y el concepto programa de radio hace pensar todo lo contrario como se verá cada formato magazine radio teatro transmisión deportiva los informativos etcétera tienen sus propios roles cuando salen al aire bueno ahora si vamos con el conductor el conductor frente al oyente es la voz del programa por así decirlo la cara que lo identifica los radioescuchas no tienen idea de si efectivamente se trata del dueño del programa o es un mero empleado de la radio productora no les importa el conductor pone su nombre su voz y es que al menos aparentemente lleva la rienda del programa y es también quien tiene esta comunicación con los radioescuchas quien les hace la invitación quien hace el programa menos quien va llevando también el ritmo del programa es también es el que muchas veces arma la tanda musical y también tiene que ver mucho aquí que el conductor o el locutor tiene que tener una sensibilidad y una visión para poder ver o entender cuál es la atmósfera del público cuál es el ánimo del público no todos los días son iguales va a haber días en que el público va a estar muy participativo va a haber días en que el público va a estar muy apachurrado va a estar días en que el público va a estar muy apático y entonces tiene que crear estrategias y tiene que cambiar el ritmo de su radio vaya de su programa de radio aquí lo que yo veo con estos locutores es que hacen todo igual todos los días es lo mismo llegan se presentan leen los saludos hacen uno que otro chascarrillo y se la pasan presentando música como si todos los días fueran iguales no es lo mismo un sábado a un lunes no es lo mismo un lunes en Capulac que un lunes es en Jalatlaco si nosotros vemos como es la cultura de Capulac los lunes para la gente de Capulac viene siendo como su domingo hay más gente este aunque hay más también actividad este los lunes la gente escucha más radio porque hace este lava sus cosas todo lo que emplean la van desde sus instrumentos para la elaboración de la barbacoa hasta también la van sus este algunos entonces entonces vean que es muy diferente la atmósfera de diferentes lugares esa este visión debe de tener el locutor para poder este como se dice en de la radio darle punch a este programa o lo que es un miércoles que es de más flojera todos los días son diferentes y todos los públicos son diferentes pues va a depender cuál es el target del del programa de radio y qué público nos está escuchando y cómo están los ánimos del público y eso solamente se sabe con la retroalimentación las llamadas y la respuesta de algo que propone el locutor si el locutor dice oigan voy a poner esta canción y vamos a ver cuántos descorazonados hay hoy el día de hoy no hay respuesta entonces quiere decir que no está siendo escuchado entonces qué tengo que hacer para que me escuchen o más que nada los que me escuchan cómo los hago participar o cambia las canciones o hace algo o se pone muy reflexivo no sé eso ya va a depender de la personalidad del conductor o locutor bueno ya me está papadiendo otra vez que se me acabó el tiempo hay alguna pregunta duda o algo que quieran comentar quién es de ustedes ¿no?